Hola hermanos Cristonautas, un saludo desde Guatemala, soy Fidias Munroy y una vez más quiero compartir con ustedes la lección divina tomado del Evangelio del Día de San Mateo en el capítulo 23, versículo 27 al 32. Hoy Jesús nos hace un llamado contundente, hoy debemos cuestionarnos si también nosotros somos sepulcros blanqueados. La invitación de Jesús es simple, a vivir en la verdad, no en la apariencia, no en la mentira, a vivir una vida coherente de acuerdo a los valores que Él mismo nos enseña, porque muchas veces caemos en el error de la apariencia, servimos en la iglesia, rezamos el rosario, vamos a misa, comulgamos, fingimos muchas veces un amor al prójimo y cuando podemos los puñalamos por la espalda y eso no es coherencia y a eso no nos invita el Señor, nos invita a vivir en la sinceridad, a que cada gesto, cada palabra, cada mirada sean sinceras y salgan desde el interior. Pero eso solo pasará cuando lo dejemos transformar por el Señor, cuando ese cambio se ve desde adentro y no solo en apariencia. Pidamos a Jesús la gracia de poder tener sus mismos sentimientos para poder vivir como Él, o sea, vivir en el amor, vivir en la verdad. Que Dios nos bendiga.